Hola, buenas tardes. Hoy es día 1 de agosto, estamos en Tabernas, en una explotación de olivar en ecológico y estamos en la parte donde la biotecnología de Dipro está sin hacer presencia. Dicho de otro modo, aquí no se aplica. Esto es variedad picual y como podemos ver, vamos a ir viendo los frutos y nos vamos a fijar en un detalle muy curioso. La planta cuando tiene un déficit en la formación de hidratos de carbono, deja frutos atrás. Son estos frutos pequeños que se quedan sin avanzar y que acaban quedándose marchitos o abortados. Es imponente la cantidad de frutos que tenemos aquí, siendo la misma climatología, la misma aportación hídrica. Y también vemos algunos frutos que aunque habían pasado esta fase tan crítica, se están perdiendo en una fase más avanzada. Es una importante problemática esta pérdida de frutos causada, como dice el agricultor, porque el árbol aburre los frutos que no puede llevar adelante. Todo un ejemplo de cómo la biotecnología influye de modo directo en la capacidad de segregar hidratos de carbono por parte del árbol a través de la fotosíntesis diaria y permite llevar un mayor número de frutos adelante. Cuando vamos a una rama que está más vigorosa, el problema casi desaparece, pero cuando vamos a ramas más agotadas, empezamos a ver que el problema aparece de nuevo y de modo importante. Estamos viendo esto en muchos árboles y a medida que avanzamos con la cámara, se repite el fenómeno de frutos abortados o frutos que están a punto de perderse. Es un ejemplo muy imponente de cómo somos capaces desde DIPRO en influir en la mejora de la calidad y la producción de los cultivos mediante la biotecnología y la aplicación de difuite engorde, que en este caso no se ha aplicado. Muchas gracias desde Tabernas, Almería.